A pesar de lo que haya pasado con ellos, nunca, nunca le negaste la comida. Teníamos esa despensa e incluso siempre, siempre les dábamos a todos de la despensa, siempre. Ahora, otra cosa, tan es así que hasta de comer le daba yo en la boca. Es mi forma de ser, la atendía, pero nunca, nunca fui como ella en ese sentido. Ahora, que no voy a tener una amistad con ella, sí, ya no... ¿O sea, no vas a empezar a tu voz? No, por supuesto que no la voy a invitar a mi boda, o sea... ¿Pero y si se cola? No, no creo que tenga como... Recuerda que es bruja. No, o sea, hasta un altar me había puesto. Un altar ahí tenía y rezaba, pensaba que me iba a dar miedo eso. Pero no, soy una mujer sumamente fuerte. No me hizo brujería, hice un altar. Hizo un altar y rezaba y... Es que eso es brujería. Hizo muchas cosas, hacía ceremonias ahí, rituales. Alguna vez hizo algo de los chakras, chakras no, algo de el oráculo. Y yo me metí, la verdad, y fue el día que más pesadillas tuve y dije, no, no, ya no me meto con eso, mejor. Pero, decir una cosa que hay bien claro, no era un personal. Era, así es él, era conmigo, era conmigo. El problema era personal. Entonces, como no me dejaba, ese fue el problema, que nunca hice lo que ella quería. Yo les agradezco la entrevista, muchachos, los quiero y los quiero ver triunfar. Gracias. ¿Qué existió esta unión? ¿Por qué este compromiso de yo te cuido, tú me cuidas? E inclusive decía varios de tus compañeros que Julio, para Julio tú eras su hada madrina. ¿Fuiste su hada madrina? No, su hada madrina. La verdad es que en un consejo o en una ceremonia Pablo dijo que yo le había limpiado el piso para que pasara o para que llegara y la verdad es que pues todos lo vimos. No, simplemente fue una amistad, una alianza. No sé en qué momento empezó, porque realmente Julio y yo no nos hablábamos. Y no porque me cayera mal, simplemente porque pues como que habíamos hecho ciertos grupitos. ¿En qué momento sucedió? Es que fue algo que se fue dando y como se fueron saliendo los jaguares, pues íbamos quedando menos jaguares. Saliendo los jaguares y seguíamos tú y yo en la competencia. Aparte de una cosa bien importante, nunca nos pusimos en esa una dichosa lista para salir. La verdad es que dijimos, sabíamos a qué veníamos y yo creo que eso fue el aborto. Yo creo que eso fue el que vamos a echarle ganas, nos vamos a cuidar. Sabíamos que en algún momento nos teníamos que llegar a nominar, pero lo dijimos. Si nos toca nominarnos, nos vamos a tener que nominar, pero hasta el último momento, hasta la última instancia, ahorita no. Y no hizo falta, la verdad es que tanto él me cuidó mucho porque muchas veces tuvo joyar y gracias a él yo no fui a extinción. Ya cuando estábamos en la fusión, antes sí me fue un poquito difícil, pero superé todas esas extinciones y me siento muy contenta de todo lo que lo he hecho. La pregunta del millón para Julio, ¿qué onda con Sargento? ¿Qué pasó ahí? ¿Lo traicionaste? ¿No lo traicionaste? ¿Fue tu amigo? ¿Fue tu enemigo? Ya, Julio, ya. Ya pasó el reality, pero ya suéltalo. No, mira que ese tema es muy complicado porque al principio Sargento y yo nos llevábamos increíble. Ya después se fue pasando la competencia, se juntó efectivamente con Alejandra. Y ahí fue cuando la vibra empezó a cambiar un poco y fue cuando yo me uní a Cintia, Cintia sin a mí. Ya empezamos a ser como que estos grupitos en la tribu jaguar. Y de ahí empezó todo. De ahí empezó esta ruptura de esa amistad que llevábamos en algún momento. Pero creo que no nos clavamos después de esto. Bueno, al menos yo no me clavo con que es mi enemigo, ni mucho menos. Creo que todos formamos parte de algo para cada quien y definitivamente eso es lo que debemos de llevar al mensaje allá afuera. Que lo hicimos, tratamos de hacerlo lo mejor que pudimos y ya saliendo de esto nos van a ver. Nos van a ver en redes sociales, van a ver que realmente no hubo una maldad entre uno u otro. Y en tu caso con Alejandra, Cintia, ¿va a haber amistad? No. Bueno, eso ya. No, no, no. No, la verdad es que no. No, 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 no. No, definitivamente yo comenté que con mi comadre habíamos tenido como diferencias, pero no a ese grado. La verdad es que no, te lo puedo decir, no tendré una amistad con ella, no me interesa. O sea, lo que vimos en su rodeo, ¿fue real de tus experiencias? Completamente real. Yo siempre fui bien honesta, siempre defendía, defendía a Dennis cuando había una injusticia. La verdad es que no me gustan las injusticias. Y no nada más fui yo la que dije la maldad en ella. Se quedó con las ganas de darle el palazo en el juego, ¿eh? La verdad es que... Eso que dije... No, 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 no. Ya aquí, este, Survivor, la verdad es que trabajé muchísimas cosas que tenía. Agresiva no soy, soy de carácter fuerte, sí. Y dijo que jamás me voy a dejar de absolutamente nadie. Y siempre me estuvo poniendo al pie. Y siempre me estuvo... Y a lo mejor me salieron tantas otras cosas más que me hacía, que la verdad es que aguanté muchísimo. O la otra ciencia a lo mejor le hubiera traído ya su dientito, o este, no sé, otra cosa hubiera sucedido, pero me aguanté mucho. Y como sabía que era yo así como de mecha corta, porque lo platicamos afuera en el hotel, y ella sabía cómo era yo y yo sabía cómo era ella. Y desde ese momento yo dije, voy a tener conflictos con esta mujer. Y pues sí, de ahí se agarró ella, porque la verdad es que lo hizo muy mal. Haber creado ese grupo de las hienas fue lo peor que pudo haber hecho. ¿Eres de julio por parte de ellos? Pues no lo considero así, porque no me dejaba. Simplemente me hacían, me hacían, me hacían. Y pues yo me quedaba en la tabla, yo cocinaba, porque hasta eso jamás les negué un plato de comida. Y mientras ella fue capitana y estuvo en las hienas, nada más estaba viendo qué comía. Si agarraba un mango o agarraba dos, me los peleaba. Cuando yo jamás, y tú lo sabes, nunca, con la comida fui tacaña. Y verlos a ustedes, porque la verdad es que no me imaginé que fueran a venir. Estoy feliz, esperaba ver a mis hijos, a mi esposo, a mi mamita. Agradezco que mi hermano haya venido. Muy contenta, muy feliz por este lugar aquí en la final, que era mi objetivo principal. La segunda semana yo dije, no voy a dar una porque era agua. Tú sabes el miedo que me daba el agua. Pero haber llegado hasta acá después de tantos golpes, llorar, sufrir, reír. Estoy muy contenta de todo lo que logré. Y espero que llegando a casa, esto se vuelque en mucho trabajo. Julio, te quedaste corto, pero fuiste una revelación físicamente. Te nominaron en algún momento, te nominamos como el más débil. Y ahora fuiste finalista, tercer lugar. Me quedo con eso. Totalmente creo que ese tercer lugar para mí tiene un sabor a primer lugar. Y ella para mí también fue primer lugar. Creo que se la merecía demasiado. Cintia es una mujer increíble. Y me quedo con eso de haber llegado junto con ella. Porque desde el principio siempre dijimos que queríamos llegar juntos a la final. Lo logramos. Y definitivamente ese premio que a lo mejor dirán por ahí. O sea, no quedan los dos millones por supuesto. Pero me llevo una amistad que va a durar toda la vida y eso es, vale más. Eso vale más. Y estoy feliz, estoy feliz. Sí, yo creo que nuestra amistad fue más allá de lo que nos imaginamos. Siempre hicimos esa alianza que nunca nos íbamos a traicionar. Y así lo hicimos. La verdad es que hicimos un excelente equipo y lo decretamos. Vamos a llegar a la final. Inclusive con Pablo. Antes de entrar le dije Pablo, tenemos que llegar a la final. Y estamos los tres. Entonces fue muy, muy buena. Sí, yo tengo que preguntarte esto porque afuera, mañana que hablan sus celulares, se van a dar cuenta de la realidad. Y justamente este tema de la protección con Julio, pues generó mucha controversia. Cuéntame realmente. Gracias. Gracias. Gracias.